Se han generado súbditos. Un invocador ha dejado la partida. Vamos a buscar amigos. ¿A dónde vamos? 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 Un invocador se ha reconectado. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Un invocador se ha reconectado. Un invocador se ha reconectado. Bueno... ¿Dónde vamos? 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 Vamos a buscar amigos ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Juega conmigo ¿Dónde vamos? 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 ¿Há? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Dónde vamos! Imparable ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Ha muerto un enemigo Vamos a buscar amigos Vamos a buscar amigos ¿A dónde vamos? ¡No! 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 Juega conmigo Vamos a buscar amigos Juega conmigo ¡No! 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 El Joinedaaa ¡Black…! ¡No! ¡Esto es lo que más! Aplausos Nadie Aplausos ¿Qué pasa? Tu equipo ha destruido una torreta. Bueno... Ha muerto un enemigo. Juega conmigo. Vamos a buscar amigos. ¿A dónde vamos? Vamos. ¿Qué pasa? 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 Se acabó. Juega conmigo. Juega conmigo. Bueno... ... Juega conmigo. Vamos a buscar amigos Vamos, vamos, vamos ¿A dónde vamos? Vamos a buscar amigos Juega conmigo 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 Vamos a buscar, amigo. 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 Hey, vuelve. Vamos a buscar, amigo. 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 Gracias. 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 Veo! Deberíais poder cruzar esa zona para ir a la Catedral… Mantened al canal abierto, por si os vais a… ¡Helena, un coche! Veo que esto no es porque la punta de mi madre. ¡Helena, un coche! 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 ¡No! ¡Helena, un coche! 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 ¡Suscríbete! 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 Solo si nos quedamos aquí. ¡Vamos! Supongo que por aquí nos vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buena idea. Manteneos en interiores cuanto podáis, estaréis más seguros. Tal vez podamos recuperar el aliento. Te has olvidado de que tenemos prisa. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Está cerrada! ¡Vamos! ¡Nos han informado que las autoridades están en peligro que se caosan! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Grito, es como si alguien arañase una batalla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Disparad a la gasolina! ¡Así saltarán en pedazos! ¡Vamos! ¡Aquí es más seguro! Hay una armería más adelante. Nos rearmaremos. También tenemos a más gente. ¿Qué me quieres hacer? No nos quedamos aquí. ¡Vamos! 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 ¡Buen trabajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡¿Hay alguien ahí?! ¡Sí! ¡No! ¡Estoy atrincherado aquí arriba! ¡Largaos! ¡Venga tío, ábrenos! ¡Tienes que dejarnos entrar! ¡Ni hablar! ¡Tengo esas cosas por toda la tienda! A menos que os libréis de ellas, ¡esta puerta no se abre! ¿Por quién nos ha tomado por exterminadores? ¡� ¡Vamos ya! ¡Cuál es! ¡Muchas personas ya tienen que matar! ¡Ere! El dos es la palabra! ¡Muchas personas estas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ayúdame! ¡Coge mi mano! ¿Estás bien? ¡Es que estás loco! ¡Deja de heroicidades! ¡Esa nos frena! ¿Y qué te pasa? ¿Ecaso no es tu novia? ¡Suscríbete! 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 ¡Se me ha encasquillado! ¡Dame tu arma! ¡Sí! ¡Idiotas! Podéis pelear si queréis. ¡Yo me largo de aquí! ¡No! ¡No te acerques! ¡Quita de encima, joder! ¡No! 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 Vengan! ¡Venga! ¡No! 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 Bien hecho, ahí abajo. Buenas noticias. Unos tipos vendrán a recogerme en autobús. Llegarán ya. Si nos montamos, podremos ir hasta la catedral de Toelocs. Allí está evacuando a la gente, lo oí en la radio. Pero no será fácil. The guy. Si fuera, es un desastre. No van a esperar a ningún rezagado. ¡Oye tú, el japonés! ¡Maja a las persianas! ¡Maja a las personas! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡No van a esperar a ningún rezagado! ¡Oye tú, el japonés! ¡Baja las persianas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Dios! ¡Guí notos ya! Aquí no podríamos aguantar. Vamos a la siguiente habitación. ¡Venga! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Dévoil! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vienes conmigo, chaval? ¡Dale! ¡Ya te invitaré un trago de infierno! ¡No es fácil! ¡Estaba a punto de perderlo! ¡Ya voy! ¡No! ¡Rio! ¡Esa bola de cebo está en medio! ¡Dios, maldita ser! ¡Fuerte! ¡Viva, chaval! ¡Fuerte! ¡¿Vienes conmigo, chaval? ¡Dale! ¡Ya te invitaré un trago en el infierno! ¡Estaba a punto de perderlo! ¡Vamos, ya! ¡ hè! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! ¡Ara! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Agarraos. No! 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 Ayuda! Dios, por favor, ayuda! Híjole! Suéltame! Mierda! Atrás! Vamos! Vamos! Agárrate! Mierda! 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 Escaparon! Escaparon de la infección. Para acabar así. Mierda! 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 Scusar! ¡Ah! 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 ¡Ugh! ¡Ah! ¡Oh!! ¡Ah! ¡No!